Sí, sí, fueron tres puntos importantísimos. Nosotros nos planteamos de que ganamos el Clásico, todos los partidos nos quedaban ganar para tratar de clasificar en la punta. Y bueno, por ahí el primer tiempo regalamos bastante, jugábamos mal, complicado, pero bueno, por suerte el segundo tiempo pudimos revertir. En lo personal también, porque me quedó uno el primer tiempo, pero bueno, por suerte entró y bueno, importantísima victoria. Hay que tener en cuenta que se quedaron con un jugador menos y durante mucho tiempo el segundo tiempo, sin embargo, prácticamente eso no se notó, Tuli. Sí, fundamental, eso fue fundamental porque corrimos todos, cambiamos la mentalidad para el segundo tiempo y no se notó que nos faltó uno en absoluto. Así que bueno, por ahí el partido pasado con Frank fue al revés de la situación, nosotros jugábamos con dos jugadores más bastante tiempo y no se notó, pero bueno, por eso lo pudimos revertir en este partido y bueno, agradecido. Bien, qué importante es para ustedes, decímelo vos como grupo, el hecho de ganar este tipo de partidos, porque sabemos que son partidos por ahí que hacen que se levante un poco la moral del equipo. Sí, a ver, es un clásico, para nosotros lo planteamos un clásico, lo dijimos en la semana, en la semana trabajamos, como te dije, un clásico y bueno, ya el primer objetivo lo cumplimos, que fue ganar el anterior, ahora este, y ahora vamos por el objetivo mayor que claramente es salir primero y buscar campeonato. Si bien, más allá de que, en qué posición terminen, lo importante son los play-offs, ¿se ponen como objetivo terminar primeros? Sí, obvio, primero es fundamental la clasificación, la clasificación primero por la cuestión de los cruces y después por la moral, como decía antes, qué sé yo, es importante la clasificación primero. ¿Terminaste con una molestia a Tulio o todo bien? No, no, todo bien fue un golpe del partido nomás, pero después ya estaba, nada más, fue una reñada del partido. Qué lindo también el hecho de, bueno, se escucha cómo cantan los chicos en el vestuario, la gran cantidad de gente que vino a verlos, eso es un condimento especial. Sí, ni hablar, la gente, nosotros jugamos para nosotros y para la gente también, que hay un montón de gente que nos sigue a todos lados, hace un montón de que arrancó el torneo, que arrancó el año, diría, y bueno, es importante regalar una victoria a ellos y a nosotros mismos, por eso veía recién cómo estábamos festejando en el vestuario, porque, como te dije, buscábamos clasificar primero, ganamos un clásico y bueno, para la moral es importantísimo y para el torneo también. La última, Tulio y Telivero, ¿a quién se le dedica el gol de la victoria? A mis viejos, que esta vez me pudieron venir a ver los dos y bueno, se lo dedico a ellos, que el clásico pasado no pudieron ir y bueno, ahora es para ellos.